En la noche de tu cumpleaños Guajira, ven para acá Mira como se fue la Guajira Está subiendo ¡Ahhh! ¡Viene a ellos! ¡Pisa bailar también! ¡Ven a ellos! ¡Papá, no da igual! ¡Papá! 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 ¡Ey! Mi vida tú, como una luz en mi pecho, tú eres Carolina de Carriera. Mi corazón, 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 mi corazón. Felicidades! Ay Dios mío. ¿Dónde estaba el Sampino? ¡Dónde estaba! Hoy te dedico mi canción Por tu cumpleaños Yo no te voy a dar Nada dura con las estrellas Porque nada es suficiente Para la mujer más bella Hoy te dedico mi canción Te lo digo en el corazón Por tu cumpleaños Por tu cumpleaños Un soltero, eso chico, para Dale, dale ¡Aquí no te voy a dar 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 Happy birthday Tú y yo poniéndome bien Porque todo que te queremos Te cantaremos Happy birthday Bueno, Asurato ya te ha suelto hoy ¡Oh! ¡Corto! ¡Gracias! ¡Negro, sopla, viejo! ¡Sopla, viejo! ¡Muchas gracias!